Es impresionante Lo mal que se habla en un parlamento Que es el sitio para hablar y para entenderse Y para arreglar las cosas Arreglar las cosas, sí Es increíble como llegan A insultarse de una manera tan tremenda Dando mal ejemplo Es increíble como llegan A decir cosas que duelen tanto a todo el mundo Señores políticos Ocúpense De agradar al pueblo Señores políticos El parlamento es para hablar No es para gritar Por donde mires En el país que mires Todo es igual Se gritan para compensar la paga bendita Que les da el pueblo Y lo peor es que el pueblo En vez de enfadarse Se anima Y luego cuando salen a la calle Van buscando pelea entre los que son Sus vecinos que no piensan igual Sinos feitos El parlamento es para hablar En el país que se relacionan a la calle De D neden Cosím Es and Según Señores políticos, ocúpense de agradar al pueblo Señores políticos, el parlamento es para hablar, no es para gritar Por donde mires, en el país que mires, todo es igual Se gritan para compensar la paga bendita que les da el pueblo Y lo peor es que el pueblo, en vez de enfadarse, se anima Y luego cuando salen a la calle, van buscando pelea entre los que son Sus vecinos que no piensan igual, señores políticos El parlamento es para entenderse, señores políticos Menos historias para no dormir, menos dinero a llevarse Y más del pueblo ocuparse